Sí, la verdad que no entendemos muy bien qué pasa en la Junta porque estábamos dispuestos a tratar un montón de temas que están pendientes de resolución y resulta que el Partido Nacional no se presenta, no entra a sala, a diferencia del Partido Colorado y del Frente Amplio, que estábamos dispuestos justamente a resolver los temas de la comunidad de Maldonado que necesitan ser tratados por la Junta, pero una vez más, por estar en campaña electoral, el Partido Nacional prioriza esa campaña y descuida el quehacer público. Hay ediles que se están candidateando nuevamente a un puesto en la Junta Departamental, pero no están haciendo su trabajo. Nosotros estamos acá al firmes, como siempre, en pos de trabajar por el departamento. ¿No sería bueno establecer un periodo de receso o algún martes de receso? ¿Y por qué? Si la Junta sesiona un día a la semana a las 8 y media de la noche. Está bien, pero en otro periodo se hizo, por ejemplo, en el anterior. Sí, estoy en total desacuerdo con eso. La campaña electoral puede parar por dos, tres horas, una vez por semana, cuando la Junta Departamental sesione. Además, cada edil tiene sus respectivos suplentes, tres suplentes. No me van a decir que no pueden pedirle a un suplente que ocupe una banca por unas horas, un día a la semana, o que vengan a las comisiones a tratar los expedientes. No me van a decir que no pueden pedirle a un suplente que ocupe una banca por unas horas,